¡Oh, sí! ¡Me encantan las carreras de compras! Bueno, yo soy la corredora más veloz de la historia. No-oh. Yo reuniré los ingredientes para el festín sorpresa primero. ¡En sus marcas, listas a correr! Kindy Kids. Sí, a jugar. Festín de Legacia. ¡Oh! ¡Wip! ¡Sup! ¡Wii! Admito que es muy lindo que las Kindy Kids preparen un gran festín sorpresa para mis Arbow. ¿Y cuál es el plan de Letina? ¿Plan? Solo tenemos un par de horas para prepararlo. Así que tenemos que ser rápidas y reunir todo lo que podamos. Obviamente. ¡No crees que... de acuerdo! Creo que solo necesito uno. ¿O eran dos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No lo sé! ¿Puedo tomar un descanso para ver la lista de compras? Ustedes fueron las que decidieron convertirla en una carrera de compras, Jessy Cake. No tienes tiempo para... Con eso bastará. Hora del pip-pip-pip. Disculpa. Soy un escáner, no una máquina de pip-pip. Pip-pip-pip-pip. ¡Oh! Creo que sí soy una máquina de pip-pip. Serán dos monedas, señorita. Una, dos... ¡Me tengo que ir! ¡Tengo prisa! ¡Ah! Aduna, buda. Agubbaba, gubaba. Dudabuba, dudababa. ¡Au! Hola, Miss Arbo. Lo siento, Dona Tina. Estaba leyendo los ingredientes de este shampoo. ¿Qué están haciendo las Kindy Kids hoy? Estamos comprando, pero también es una carrera. Luego haremos un festín que es una sorpresa secreta para Mizarbo. Oh-oh. Creo que no debí haber dicho eso. ¿Qué cosa, querida? ¿Ah, sí? Fingiremos que no dije nada. ¿Que lo dijiste qué? ¡Es genial para esto! Diviértase con la brillantina, Mizarbo. ¡Muy bien, niñas! ¡Se acabó el tiempo! Terminó la carrera de compras y la preparación del festín comenzará justo ahora. Irgash, Playgister, ¿podemos tomar un descanso entre carreras para organizar? ¡Ay, no! ¡La montaña de Mata se está explotando! ¿Saben lo que eso significa? ¡El piso es lava! Tus pies no pueden tocar el piso. ¡Se vuelta a la normalidad! ¡Hora de hacer el festín! Bueno, no me encanta. ¡Es terrible! Lo único que quería era darle una sorpresa a Mizarbo, pero esto terminó en desastre. Tal vez hacerla una carrera no fue una buena idea. Peppa Mint tiene razón. Solo me importaba ser la más rápida, en vez de hacer el mejor festín. Lo siento, Jessie Cake. Me dejé llevar por la carrera. Yo también. Pero creo que hay forma de arreglarlo. ¡Con tu ayuda, Jessie Cake! En sus marcas listas, ¡a correr! ¡Carrera de relevos! Es hermoso. Gracias por ayudarme. Gracias por mostrarnos que a veces hay que ir más lento y hacer un plan. Y que el trabajo en equipo es la mejor forma de ganar una carrera. Pues era pegamento con gallantina. Con razón, el ingrediente principal es pegamento. ¡Qué inesperado! Mizarbo, tenemos una sorpresa para usted. ¡Mire! ¡Oh, qué bonita sorpresa, Kinder Kids! ¿Hicieron todo esto ustedes solas? Sí, gracias a la planeación de Jessie Cake. Y mientras lo hacíamos, pudimos jugar al piso eslava. ¡Difiste jugar! ¿Sabes lo que significa? ¡A bailar meneándose! Sin importar qué estén haciendo, es hora de menearse. La cabeza menea. Agirar sin parar. Y tocar tu nariz. Y sentirme feliz. Si meneas el cuerpo, disfrutando el momento. Baila y sigue la rutina. ¡Casi te rinas! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Dice cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? Dice cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? ¿Bailamos muy lindo? ¿Sabes cómo menearte? ¡Ba, ba, ba! ¡A jugar! ¿Sabes cómo menearte? Dice cómo menearme. ¿Sabes cómo menearte? Dice cómo menearme. ¿A tus brazos así? ¡Puedo hacerlos así! ¿A tus piernas así? ¡Puedo hacerlas así! ¿Mueve bien la pancita? ¡Muevo bien mi pancita! ¡No les sigue la rutina! ¡Gual gelatina! ¡Suscríbete! ¡Sí ! Gracias.